Bueno, como ven, estamos en el Parlamento Europeo, en el sede de televisión del Parlamento Europeo aquí en Bruselas. Por un motivo importante, una conferencia internacional contra el TTIP, una conferencia internacional organizada por Gwengiel, por el grupo de izquierda del Parlamento Europeo, una conferencia que ha aportado argumentos y razones de sobra para actuar, para luchar, para informar en contra del TTIP y una conferencia que ha contado además con la participación de numerosas delegaciones provenientes de muchas partes de Europa. Una de ellas, la delegación vasca formada por representantes de Euskal Herriabildo y de organizaciones y organismos sociales y sindicales. Tenemos a cuatro representantes aquí esta tarde con nosotros que nos van a explicar cada uno los motivos de haber venido a esta conferencia, aquí al Parlamento Europeo y sobre todo las razones por las cuales debemos y estamos luchando en contra del TTIP. A mi izquierda tenemos a Marija Echeverría, de Estéilas, Miquel Otero, de Fra Quiñés, Guillermo Paniagua, de Ascapena y José Ramón Mariño, de Atac. Empezaremos por Marija Echeverría. Caixa y os barras al león. El Estéilas exige parar inmediatamente las negociaciones porque los acuerdos suponen una seria amenaza para las necesidades de las personas y de la educación pública y sobre todo una amenaza para los derechos de las mujeres y los colectivos sociales en riesgo de exclusión social. La presión de privatización sobre la educación, sobre todo el sistema educativo, podría aumentar enormemente y minar la imprescindible responsabilidad de financiación y formación de la educación pública. La competencia, competición y exclusión sustituirían un buen modelo de educación para todas las personas. El Estéilas reivindica que el derecho a la educación y los derechos humanos no se pueden ceder al mercado. Proponemos recuperar el papel de los parlamentos y las iniciativas legislativas populares para poner los derechos de las personas y los pueblos fuera del negocio de las grandes corporaciones. Desde el Estéilas sacamos la tarjeta roja a este tratado del TIP porque es antidemocrática, heteropatriarcal y antisocial. Bueno, entendemos que habría un montón de motivos y un montón de aspectos por los que estar en contra del TTIP. Y hoy, por hacerlo brevemente, tocaré dos aspectos, que es por un lado el tema de la agricultura y por otro lado el tema del medioambiente, en concreto el fracking, que es en el que estamos centrados. Nos preocupan bastantes cosas. Hay un par de cosas que son muy importantes en el TTIP, que es la armonización regulatoria, la cooperación regulatoria, que al final se va a traducir en una normativa mucho más laxa, digamos, que es una relajación ambiental, que es de lo que se está tratando. Esto llevado a la agricultura va a significar la posible entrada de transgénicos, la posible entrada de carne hormonada, demás y demás. Además de eso va a posibilitar la entrada mucho más fácil de las grandes explotaciones industriales, agrícolas y ganaderas americanas, con lo cual todo el sector en Euskal Herria va a haber enormemente afectado. Entonces va completamente en contra en ese sentido a cualquier paso que se vaya a hacer de cara a la soberanía alimentaria. En cuanto al medioambiente, evidentemente va a ser un retroceso gigantesco, porque Europa se daba por el campeón de la lucha contra el cambio climático, la campeona de los estándares ambientales. Los estándares ambientales en Estados Unidos evidentemente son mucho más bajos que aquí. Y sabemos que las técnicas como el fracking y muchas otras han entrado a base de relajar la normativa medioambiental, a base de poco control sobre los productos químicos que se inyectan, a base de poco control sobre los residuos. Entonces, evidentemente, el intento va a ser negociar a la baja. Y además, el arbitraje, los tribunales de arbitraje que se están intentando meter con todo este proyecto, pues van a dejar a los estados y a las regiones indefensas ante el poder de las multinacionales, como se ha visto con los tratados de libre comercio anteriores. ¿Qué regalas con Miquel? Guillermo. Apa, Arrecha León. Pues de Daskapena queremos remarcar tres puntos, ¿no? Tres puntos, tres razones desde el antiimperialismo. Hay muchas razones, como decía Miquel, pero desde el antiimperialismo pensamos que hay tres puntos fundamentales. El primero sería que ese TTIP, o TTIP, viene a insertarse en el paradigma neoliberal, que es el modelo de acumulación que ha adoptado el capitalismo en los últimos 30 años, que consiste básicamente a trasladar cada vez más poder a las grandes transnacionales, por lo tanto, cada vez menos derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, cada vez menos soberanía a los pueblos, a los pueblos trabajadores. Por lo tanto, ese TTIP entra perfectamente en esa línea de dominación y de explotación que caracteriza al sistema neoliberal. El segundo punto, concretamente en Europa, creemos que es una vuelta de tuerca más en la estrategia de implementación del neoliberalismo en Europa, siendo la herramienta fundamental vigente en Europa para hacer esto, es la Unión Europea. Creemos que esa es la herramienta que las clases dominantes, que los Estados se han dado para implementar el neoliberalismo, y creemos que el TTIP va a ayudar aún más a profundizar en ese modelo a nivel europeo. Y el tercer punto sería más a nivel geopolítico, a nivel internacional. Tenemos que tomar la dimensión que el TTIP es un elemento más, una contraofensiva generalizada, tanto político, económico y militar, del imperialismo, básicamente del imperialismo yanqui, de cara a sus nuevos desafíos, teniendo en cuenta que su hegemonía está siendo en los últimos años cuestionada. La hegemonía que está cuestionada por Rusia, y ahí también está implementando, perdón, por China, que ahí también está implementando un tratado transpacífico, que se ha comentado mucho en la reunión de la mañana. También a nivel militar con Rusia, pues hay un despliegue de movimientos militares yanquis en la zona, en los mares bordelantes de China. Con Rusia, otro rival emergente. A nivel militar, pues está el despliegue de la OTAN, o el intento de despliegue de la OTAN en Ucrania. Y a nivel económico, creemos que el TTIP juega un papel clave para desvincular las posibles relaciones que podría haber entre Europa y Rusia. Por lo tanto, el TTIP es una herramienta estratégica del capitalismo, del imperialismo, y sobre todo yanqui, para abordar la nueva situación mundial. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros como ATAC, como organismo civil de tipo mundial, que fundamentalmente se centra en las cuestiones de finalización de la economía, para nosotros el tratado responde como un elemento más a la estrategia de tipo general de este concepto ideológico que ya empieza y domina el mundo. Este concepto que parece y determina que la economía se ha hecho con el alma de los seres humanos y que el mercado es el motor fundamental de nuestro propio pensamiento. Y en este sentido, el TTIP y su consolidación, y en este sentido habría que añadir también el ZETA, el TISA y cantidad de otro tipo de tratados que van en la misma dirección, son elementos absolutamente perniciosos desde el punto de vista de la libertad de los ciudadanos y de los pueblos. Si bien es cierto que reuniones como la de hoy o los grupos que aquí estamos y que nos expresamos al respecto, sí ofrecemos una cierta esperanza respecto al cambio de paradigma. Se dice que los paradigmas cambian cuando los vigentes no son capaces de dar respuestas a las preguntas de la gente y cuando están surgiendo nuevos paradigmas en la periferia. Yo creo que estamos en esta situación. El paradigma neoliberal actual ya no da respuesta a las preguntas de la gente y realmente estamos generando un nuevo paradigma. Y en este sentido creo que se puede expresar esperanza. Hay esperanza en que podemos cambiar el modelo económico, podemos cambiar el modelo de relaciones y podemos hacer una sociedad mucho mejor, una sociedad para las personas y no para los mercados. Oscar y Casco, José Ramón. Bueno, Susan George esta mañana nos volvía a animar a que utilizáramos la estrategia del vampiro, sacar a la luz el TTIP para destruirlo. Y es que el TTIP no trata de comercio. El TTIP trata de nuestro modo de vida, trata de cómo vamos a producir y de qué vamos a conseguir y de qué vamos a consumir. Y este es el momento para tumbarlo. Gracias. 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 Gracias.